Brasil desplegó el martes 200 efectivos de la Fuerza Nacional para intensificar la seguridad en los estados norteños de Amazonas y Roraima, donde casi un centenar de internos fueron brutalmente asesinados en varias prisiones la semana pasada. 100 elementos de esta unidad especial compuesta por militares, civiles, bomberos y expertos en seguridad fueron enviados a Manaus, capital de Amazonas, mientras que otros 100 llegaron a Boavista, en Roraima. Su misión es apoyar y ayudar a la defensa de los presidios, la defensa externa y la seguridad en la ciudad y todo el estado de Roraima. Unos 33 presos murieron la madrugada del viernes en un enfrentamiento registrado en la cárcel de Boavista. En la noche del domingo primero a lunes dos, otros 56 internos de la cárcel Anicio Jobim de Manaus perdieron la vida en un sangriento motín en plena guerra entre grupos criminales por el control del narcotráfico. Asimismo, las autoridades informaron de otros cuatro asesinados en otra cárcel de Manaus el domingo pasado. La Fuerza Nacional también colaborará en la búsqueda de los 114 presos que siguen fugitivos de los 184 que huyeron durante el motín a inicios de año.